Rapear no es delito En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón Van Sofía y Leonor, plebello a un lado del cordón No veo nada que pegue más que monarquía y condón Cortar quién es y qué hace delito Mira el caso de balcón y que a los hechos me remito Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos Libertad, depresión, díselo a gritos El bofetón de sopetón desde que vive en Torrejón Ha puesto roja la fachada y la corona del borbón Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad Y fulminar con el castigo del encierro a la vela Que siempre te suba y porque creemos que un cambio es posible Nos podrían tener a tirar todos en fila Resistir como resistece un niño en los carreras de Siria Insomni cual sea realidad a Baciga Hacen faltas cratges, falten pintadas Falta gente que no se agatje por nada Hacen falta ganas para saltar los patjes No sueño con versátiles, sino con barricadas El Estado legítima al heredero de Franco En tu techo y en el juego siempre gana el banco Un apoyo proletario de los barrios de Madrid Piedad de guerrilleras en la guerra civil Libertad de extensión Tomando oposiciones Que retumben las prisiones Los bombones son unos labrones Libertad de extensión Plan en posiciones Guerras son y a las prasons Ni chuchas ni fiscas ni burbos A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina Pero medio país le desea guillotina No sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla Por la guerra perdida de nuestras abuelas Y yo por la poesía con duerme en las cunetas Tomaremos un callo estilo Black Block Ocuparé Maribelam un Kalashnikov Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza Imagina a lo borracho diciendo Que el pueblo me liga Con la pija de su amante Recuerda cazas de elefantes Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace Hace falta amor para las oprimidas Hace falta mucho odio para esos genocidas Hace falta acción en contra de empresas nocivas También carteles combativos en las avenidas Sa situación preocupa bastan Més tinguchas que siempre mantingutas a casa real Antisistema es un sistema que condemna a un cantán Y que defina a un asesí de elefante Si rapear es delito chico no le des al play Te vendan los ojitos aquí te roba hasta el rey Dentro de muy poquito y si sigue así la ley Habrá más rappers en España presos que en las cárteles de USA Porque vivimos a golpe Porque apenas si nos dejas Quejarnos de la opresión Por frases y armas simbólicas Terminar a las rejas Una cosa no es simbólica La sangre que corre roja Es mentira la realeza Mentira la estrategia Libertad de expresión Tomando posiciones Que retumben las prisiones Los borbones son unos ladrones Libertad de expresión Planen posiciones Que ressonin a las presons Ni jutges ni fiscals Ni burpons Esto es por la libertad de expresión Por todos aquellos y aquellas rappers Que están escribiendo su rabia en una canción No callaremos No callaremos No callaremos No callaremos No callaremos No callaremos Por la insurgencia Baltonic Axel Libertad de expresión Libertad de expresión Tomando posiciones Que retumben las prisiones Los borbones son unos ladrones Libertad de expresión Planen posiciones Que ressonin a las presons Ni jutges Ni fiscals Ni burpons No callaremos Por Si Lo Mi Pi Mi 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 Gracias por ver el video.